Amigos de Fútbol Conecta, a mi lado tengo al profe Vinchita Melgar. Profe, ahora con Oriente Petrolero. Sí, la verdad que hemos hecho un convenio durante cinco años y bueno, creo que hemos elegido a uno de los equipos más representativos de Santa Cruz y porque no decide Bolivia, ¿no? Ojalá que las cosas no salgan como lo estamos planificando y bueno, que tengamos un buen año para dar la satisfacción a la gente que confió en nosotros. Arrancó el campeonato de la Liga Femenina y ustedes se vienen con todo. Sí, la verdad que estamos con todo, estamos muy entusiasmados, ¿no? Con este nuevo proceso y ojalá que las cosas se nos den como lo estamos planificando y que tengamos un año muy frutífero, ¿no? Para también así las chicas puedan mostrarse y puedan también llegar a conformar una selección nacional. ¿Cómo se están preparando en su equipo? Bien, gracias a Dios, bien. Hemos hecho un arreglo con una cancha donde antes teníamos muchos problemas y no podíamos practicar de una forma normal. Hoy sí ya la hemos conseguido, ya tenemos la cancha. Bueno, y eso nos da un poquito más de tranquilidad porque ya tenemos, como se dice, un escenario donde vamos a hacer nuestras prácticas semanalmente. Son 27 los clubes que están conformando este campeonato 2019. ¿Qué le dice a las chicas de la nueva generación? Ah, no, pues que para mí es una alegría ver tantas niñas, ¿no? Que hoy por hoy se están animando a jugar al fútbol, ¿no? De una forma ya competitiva, ¿no? Y bueno, felicitar a los papás también que hacen de que esas niñas puedan funcionar en el fútbol femenino. Y eso nos da a nosotros satisfacción y saber de que estamos arando en un terreno fértil porque se está viendo de que estamos teniendo cada vez más unos equipos y mayor cantidad de chicas que están promocionándose y bueno, ¿por qué no? Querer llegar siempre a conformar algún equipo más grande. Y siendo testigos de que el fútbol femenino va creciendo en Santa Cruz. Muchas gracias, profe. No, los agradecidos somos nosotros con ustedes porque la verdad que gracias a ustedes nosotros podemos llegar a mucha gente, ¿no? Y bueno, nuevamente mis agradecimientos eternos a ustedes que hacen posible que nosotros podamos difundir el fútbol femenino. Hasta pronto.